El Código Civil de la República Argentina, 1869. Desde la redacción y vigencia de la Constitución Nacional de 1853 y bajo la presidencia de Justo José de Urquiza, la confección y promulgación del Código Civil fue uno de los objetivos más importantes. Según los parámetros aceptados de mediados del siglo XIX, la dicotomía entre civilización y barbarie debía superarse generando ámbitos donde fuera posible resolver los conflictos de la sociedad en el marco de las leyes y los tribunales de justicia, dejando atrás años de enfrentamientos y vacíos legales que marcaron buena parte de las décadas anteriores. En realidad, el territorio de la Confederación y de la Provincia de Buenos Aires contaba ya con cuerpos normativos en los que tocaba a la legislación civil, en general, legislación española que venía desde la época colonial que en esta nueva etapa se decidía superar. Esta tarea se entendía como modernizadora y estuvo estrechamente vinculada a la redacción de una Constitución Nacional de Inspiración Liberal, al establecimiento de los ferrocarriles y los telégrafos, a la construcción de nuevas ciudades y la llegada masiva de inmigrantes europeos. Es en este contexto que debe entenderse la aparición del Código Civil de la República Argentina, redactado por el entonces ministro de Sarmiento, el doctor Dalmacio Vélez Sárfiel, una personalidad destacada de la historia del derecho argentino, quien también redactó en el año 1854 la Constitución del Estado de Buenos Aires y fue presidente de la Academia de Jurisprudencia durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas. Esta misión, entendida como imprescindible y urgente por parte de las autoridades argentinas, fue llevada adelante por otros países de la región, embarcados también en procesos modernizadores y de construcción de sus propios estados nacionales. Es así como encontramos en Chile la redacción del Código Civil encargado a Andrés Bello en el año 1856. En Uruguay, el Código se puso en vigencia el 1 de enero de 1868 por intermedio de Tristán Narvaja sobre un proyecto presentado por Eduardo Acevedo. Todos estos proyectos que fueron contemporáneos, incluido el argentino, se basaron en la obra del jurista brasileño Augusto Teixeira de Freitas. Su obra de referencia se conoció popularmente como El Esbozo de Freitas, trabajo que si bien no llegó a concluirse, se publicaron algunos fragmentos durante la década de 1860, sirviendo de guía a sus colegas americanos. La vigencia de un Código Civil unificado, coherente y compartido en todo el territorio nacional, posibilitó también el avance de las instituciones estatales nacionales y de sus autoridades sobre las provincias. Este proceso de unificación fue resistido y criticado en buena parte de la opinión pública de la época y también en el Congreso Nacional, situación que se superaría finalmente con el definitivo enfrentamiento militar de 1880 por la federalización de Buenos Aires, con el triunfo de las tropas nacionales dirigidas por Julio Argentino Roca sobre las milicias provinciales del gobernador bonaerense Carlos Tejedor. Gracias.